Ahora que estamos realizando la decimosexta reunión interparlamentaria México y España, nos hemos reunido con las comisiones, con los presidentes de la Cámara de Diputados y de Senadores aquí en España y hemos abordado temas importantes en esta interparlamentaria. Cambio climático, cooperación para el desarrollo, seguridad jurídica y estado de derecho, educación, salud y políticas de bienestar, en donde el intercambio ha sido muy rico. Percibo una actitud positiva de los parlamentarios españoles y del gobierno español y la verdad es que me ha sorprendido gratamente el respeto y el cariño que le tienen a nuestro país, aquí en el Senado español. Vamos a seguir adelante, hay que seguir trabajando por México, hay que avanzar. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!